Con globos y banderas blancas simbolizando la paz que anhela la comunidad del corregimiento de Puente Sogamoso, se llevó a cabo la despedida del menor de 11 años que falleció, víctima de una bala perdida en medio de un acto sicarial. Jurisdicción del corregimiento de Puente Sogamoso, del municipio de Puerto Wilches, donde en un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales, nos resulta en un daño colateral de una bala perdida, un menor de 11 años, que al momento de ser trasladado a centro asistencial, desafortunadamente fallece. El párroco de esta comunidad habló acerca de la ola de violencia que vive la región del Magdalena Medio, lo que ha venido afectando a la comunidad y que arrebata los sueños de personas inocentes y familias como la de Juan Sebastián Cosio, de 11 años, que hoy lloran por esta gran pérdida. Todo el Magdalena Medio y el país está viviendo una ola de violencia sin precedentes, sobre todo aquí, en esta zona donde los grupos de la imagen de la ley que se pelearan en el territorio por vender droga, van sumándose jóvenes que en ese camino de creer que todo es dinero, no les importa acabar con la vida del que sea, y allí cae mucha gente inocente, que nada tiene que ver con el conflicto, pero que está afectando a toda la comunidad, que ha de buscar mecanismos para contrarrestar esta ola de violencia. Así mismo se refirió al acto de despedida de este menor, lleno de sueños y anhelos, que fueron apagados por las balas de los violentos. Sí, símbolo de paz, porque él era un niño inocente con tantos proyectos deportivos, con tantos proyectos académicos, con la presencia de sus padres, que ven cómo le arrebatan su hijo, y muchas muertes como estas que quedan en la impunidad. Los familiares y la comunidad en general esperan que la muerte de este inocente no quede en la impunidad.